¿Qué es la meningitis y encefalitis agudas? Las meningitis y encefalitis agudas representan una emergencia médica y requieren gran celeridad en su manejo. Entendemos por meningitis como toda aquella agresión a las meninges que produce un conjunto de síntomas y signos de gran importancia clínica, conocido como síndrome meningio. El cuadro clínico característico consiste en una combinación de cefalea, fiebre y meningismo. Este solo está presente en el 45% de los casos de forma completa, pero hasta el 95% de los pacientes van a presentar al menos dos de ellos. La etiología de las meningitis bacterianas agudas ha variado en las últimas décadas. Así, podemos predecir el germen causante en base a la edad del paciente, la presencia o no de inmunosupresión u otros factores predisponentes. Así, en recién nacidos y neonatos, los gérmenes que más frecuentemente vamos a encontrar serán enterobacterias gran negativas, streptococca galactiae y listeria. En pacientes entre los 16 y 50 años, lo más frecuente será la infección por neumococo o meningococo. En los mayores de 50 años, inmunosuprimidos o pacientes con etilismo crónico, lo más frecuente es que encontremos neumococo, meningococo o listeria. En el caso de los pacientes que se encuentran ingresados en pacientes posquirúrgicos o después de que hayan presentado un traumatismo cranoencefálico, lo más frecuente es que encontremos estafilococo aureus o epidermidis. En cuanto a las meningitis víricas, estas son más frecuentes en niños y adultos jóvenes. Los gérmenes más frecuentes serán enterovirus, virus herpes simple y paramixovirus. En más de la mitad de los pacientes, la clínica se produce de forma progresiva, lo más típico a lo largo de 2-4 días. El cuadro clínico se caracteriza por la aparición de síntomas secundarios a irritación meningia o presencia de hipertensión endocraneal, como por ejemplo, náuseas, vómitos o edema de papila. Hasta un 20% de los pacientes van a presentar signos focales y hasta un 40% de los pacientes pueden presentar crisis comiciales. Los signos meningios, como el signo de Kermin o de Brzezinski, son poco sensibles para descartar una meningitis bacteriana aguda. Estos pueden estar ausentes en niños, inmunosuprimidos o ancianos. En las meningitis bacterianas agudas, junto a las manifestaciones típicas del síndrome meningio, aparece alteración del nivel de conciencia hasta en el 85% de los casos. En las meningitis víricas, el cuadro, en cambio, es de menor gravedad y cursa sin focalidad neurológica o sin alteración del nivel de conciencia. Siempre que sospechemos una meningitis, debemos realizar una serie de pruebas complementarias. En el análisis de sangre, encontraremos datos de infección, generalmente con leucocitosis y neutrofilia. Aunque no hay criterios sólidos para establecer cuándo se debe realizar una tesis craneal antes de la punción lumbar, se recomienda siempre en caso de que existan crisis comiciales, focalidad neurológica, ante un paciente inmunosuprimido o si presenta papiledema. De todas formas, el mensaje crucial es que la práctica de una neuroimagen no debe retrasar el inicio del tratamiento antibiótico. La prueba diagnóstica más relevante es la punción lumbar, que es obligatoria siempre que tengamos la sospecha de meningitis aguda. Recordar siempre que hay que realizar una glucemia capilar simultánea para conocer si existe o no consumo de glucosa en el líquido cefalorraquidio. Es importante conocer las principales características del líquido cefalorraquidio para poder realizar un correcto enfoque diagnóstico. En las meningitis bacterianas vamos a encontrar un líquido cefalorraquidio purulento con aumento de la presión de apertura. El grado de pleocitosis será mayor que en las meningitis víricas y típicamente las células van a ser polimorfonucleares. También vamos a encontrar hiperproteínorraquia y consumo de glucosa. En las meningitis víricas vamos a encontrar un líquido cefalorraquidio normal o xantocrómico, también con una presión de apertura elevada. Es típico que encontremos una hiperproteínorraquia, pleocitosis, en este caso linfocitaria y moderada, no tan elevada como en el caso de las meningitis bacterianas, y no va a existir consumo de glucosa. Los pacientes con meningitis bacteriana aguda pueden desarrollar un cuadro séptico grave en pocas horas, por lo que se recomienda una vigilancia estrecha de la función hemodinámica y respiratoria. Si el paciente presenta deterioro neurológico, se recomienda su ingreso inmediato en la unidad de cuidados intensivos. Y ante la mínima sospecha de meningitis por meningococo, se recomienda aislamiento respiratorio las primeras 24 horas de ingreso tras el inicio de la antibioterapia. La administración de dexametasona como medida antiedema es un tema controvertido. Estudios recientes sugieren una menor mortalidad y mejor pronóstico, por lo que se recomienda la administración de 10 mg de dexametasona antes o concomitante al tratamiento antibiótico, seguido de una dosis de 10 mg cada 6 horas durante 4 días. Ante la presencia de meningitis bacteriana aguda, debe iniciarse tratamiento antibiótico empírico precoz, de acuerdo con la edad del paciente y los gérmenes más frecuentes. Si el paciente se encuentra en una situación comprometida, debemos extraer hemocultivos y administrar el tratamiento antibiótico empírico antes de realizar la punción lumbar. Una vez conozcamos el agente infeccioso, modificaremos la pauta antibiótica según el antibiograma. Aunque la duración del tratamiento no está bien establecida, se recomiendan 10-14 días según la respuesta. En el caso de la infección por listeria, éste se debe prolongar al menos 3-4 semanas. Es importante recordar que en el caso de las meningitis víricas, únicamente administraremos tratamiento sintomático, no hace falta administrar antibióticos. La profilaxis de las meningitis bacterianas agudas solo se va a realizar en personas que hayan estado en contacto estrecho con el paciente y únicamente en el caso de que se trate de infección por meningococo o hemófilus. La encefalitis aguda constituye un síndrome con numerosas etiologías. La causa más frecuente en nuestro medio son los virus, en este caso enterovirus y herpes simple. Aunque es importante recordar que en muchos casos el germen queda sin determinar. La etiología más frecuente de la encefalitis vírica en nuestro médico es la encefalitis herpética, siendo el virus herpes simple tipo 1 el más frecuente, hasta el 90% de los casos. Los síntomas neurológicos típicamente se preceden de un cuadro pseudogripal y un discreto trastorno de la personalidad. Tras 4 o 10 días aparecen signos neurológicos focales, fiebre, cefalea y alteración del nivel de consciencia hasta en un 95% de los casos. La encefalitis herpética es un cuadro muy grave, con una alta morbimortalidad. En el caso de la encefalitis, la punción lumbar sigue siendo la prueba complementaria obligatoria. El líquido cefalorraquidio típicamente mostrará una plocitosis moderada, con predominio de células linfocitarias, glucorraquia normal y moderada hiperproteinorraquia. Es importante recordar que hasta el 5% de los pacientes van a presentar un recuento celular normal. Aunque el ataque craneal puede ser normal, la resonancia magnética va a mostrar alteraciones en casi todos los pacientes. Lo típico es que encontremos una alteración de la señal a nivel frontotemporal. También podemos realizar un EEG. Aunque no hay un patrón electroencefalográfico típico, la presencia de alteraciones focales a nivel frontotemporal, junto a un contexto clínico adecuado, es altamente sugestivo de encefalitis herpética. El tratamiento de elección es el aciclovir intravenoso. Debemos administrar 10mg IV cada 6 horas durante al menos 10 días. Al igual que en las meningitis agudas, en todos los pacientes debe administrarse tratamiento sintomático. Si encontramos edema a nivel cortical, debemos administrar dexametasona. Y en el caso de que aparezcan crisis epilépticas, tratamiento con fármacos antiepilépticos.